El Estado de Guerrero es en este momento noticia, no solamente nacional, sino internacional. Los sucesos de Iguala han colocado a esa entidad y a este país en la picota de la desvergüenza. Ante el proceso electoral que se viene en ese Estado y sintiendo que es un barril de pólvora, ¿es momento para un político aspirar a ese cargo? Bueno, pues nos encontramos en una circunstancia muy específica que comentas. Hoy nuestro querido Estado de Guerrero, el cual está integrado por gente de lucha, gente que se prepara día a día para salir adelante. Hoy nos encontramos con un Estado y con una sociedad convulsa en donde es difícil para un gobernante, para sus habitantes, para las personas que quieren seguir las riendas de un Estado, en donde se han olvidado algunas cuestiones tan básicas que seguramente ayudarían a mucho a cualquier candidato a aspirar a la gubernatura de un Estado. Hoy nos encontramos frente a un Estado difícil, que cualquier color que llegue a pretender gobernar, pues diríamos que se complica su color. Ahora, estamos frente a una crisis de la partidocracia. La sociedad, y me refiero pues a la población del Estado de Guerrero, hemos escuchado comentarios que ya no quieren saber de nada de lo que suene, se escuche, se vea, a colores o a ideas partidistas. Ya los partidos ahí en el Estado han fallado un poco al desatender a la población comentarios de la propia ciudadanía, es que solamente los van a ver cuando se requieren o buscan el voto, cuando están en campaña, cuando quieren aspirar a un cargo político de elección popular, pero no así después cuando pasan estas etapas. Y la verdad es muy crítico porque, bueno, pues la política debe ser constante, debe ser continua. La cercanía entre el líder y la población debe ser muy vinculatoria, debe estar aparejada, debe ser una campaña a diario. El que quiera servir a su pueblo debe de comprometerse y servirse de tiempo completo. Servir, no servirse. Son cosas muy importantes que tenemos que distinguir entre política y político. Ya muchos teóricos han referido sobre estos aspectos. La política es necesaria, la ciencia política. La empiria no nos lleva a buenas fronteras. Ya es tiempo de que abramos esa puerta, que cambiemos el paradigma. Una política de puertas abiertas, que ya pasemos de una estática a una neodinámica. Que pasemos de las palabras, que pasemos al hecho. Es muy importante en este instante, en estos momentos en que nuestros hermanos guerrerenses han sufrido algunos escalabros. Me refiero al caso de los estudiantes, hermanos míos, de la normal de Ayotzinapa, de la escuela normal Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, ubicada en Tixla, Estado de Guerrero. Cuna de grandes hombres. Ahí nació don Vicente Guerrero. Ahí nació don Ignacio Manuel Altamirano. Mi pregunta es, ¿por qué no se han retomado ideas grandes como la de esos hombres, que le han dado mucho al mundo y a México? Bueno, pues los invito a que sigamos conversando en el siguiente capítulo.